Y aquí estamos como todos los días tratando de llevarle contenido que sea de su interés. En el día de hoy vamos a hacer pues nuestro recorrido social y del espectáculo. Y vamos nosotros antes de iniciar, pues esta, esta, ¿quién es José o Melvin? Bueno, esta invitación que nos manda nuestra primera dama, que ya ellos dicen que van a venir hoy de su viaje allá en Nueva York, después de estar en ese, mientras que el presidente estaba pues hablando en la ONU, ahí tenemos ahí, exacto. Esta invitación que nos hace llegar nuestra primera dama, porque ella va a, vamos a leerla, era para que la frisaran, pero vamos a leerla, pues nos invitan, así es la vida se llama. Una conferencia que tiene a cargo la psicóloga clínica Marcela Lechuga, especialista chilena en psicología de la salud. Bueno, ella es centro de, eso va a ser en el centro de convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así es la vida, vamos a estar, esto va a ser el 2 de septiembre. Muchísimas gracias. Y aquí también nos invitan a la séptima gala de ganadores de concurso internacional de piano Van Cleaver. Bueno, esto va a ser hoy, vamos a tratar de estar por allá, nos mandan nuestras boletas de platea para compartir con estos jóvenes, ganadores del concurso internacional y un sinnúmero de actividades más, pero que si el día permanece de lluvia, pues hay que recogerse también un poquito y yo que a la entrada del canal pues me mojé bastante, pues a veces bueno uno, como disfrutar la lluvia desde su casa. Vamos nosotros a iniciar nuestro recorrido social, precisamente con una actividad de nuestra primera dama y vamos a ver la actividad número uno donde el corazón que fue antes de ella irse. Esa actividad pasó que yo le comenté que me mandaron mi tichel, ese tichel que tiene ahí, que me lo enviaron, ella me lo mandó con su chofer ese día para que yo me pusiera y estuviera en esa actividad. Y es que esa fue la promoción oficial invitacional del Mundial de Ténis de las Olimpiadas Especiales, que por diligencia de ella es que se está celebrando aquí en República Dominicana. Eso fue, ustedes saben que fue en Galería 360, esta inauguración de estas Olimpiadas Especiales con el eslogan Corazón de la Inclusión. Esto es un acto que fue encabezado por nuestra primera dama y se trata de una representación gigante del logo de las actividades de Olimpiadas Especiales, Santo Domingo 2018. Ahí lo ven ustedes, parte del logo. Esto va a ser en noviembre y quedó instalada ese gran logo en el centro del lobby principal de Galería 360. Acompañaron a nuestra primera dama, el ministro de Deporte, Danilo Díaz, y el presidente de Galería 360, que es Fernando García. Los atletas especiales, lo ven ustedes ahí, parte de los atletas que van a participar, recibieron el aplauso de todo el público que estuvo allí presente. Y ahí ven ustedes la foto composando con nuestra primera dama. Esto generó, como con todos sus familiares que estuvieron presentes, la presentación del medallista olímpico, también Luguelín Santos, las jugadoras de vólibol conocidas como las princesas del Caribe, la atleta de la disciplina de tascando y judo, estuvieron presentes. Asistieron, pues, la hija de nuestra primera dama, Sibeli, Vanessa, y sus esposos Martín González y Ángel Duarte. También su madre, que es doña Altagracia, que, pues, también compartimos mucho tiempo juntas, la mamá de Candy y yo. Ahí la vemos ahí, una familia muy bonita. Dice que este es el inicio de la ruta del corazón, de la inclusión, que es el logo, el eslogan de esta actividad que incluye en esta exposición en diferentes lugares donde haya mucho tráfico de personas. Nuestra primera dama inició la ruta del corazón insertando la primera pelota de tenis dentro del corazón acrílico que está representado, pues, ahí en Galería 360. Y hablando de nuestra primera dama en su periplo por Estados Unidos, el señor director, la actividad 1.0, porque tenemos que catalizarnos. Es de la, ¿no? Es así, ¿eh? 1.0 que también es nuestra primera dama en su periplo por Nueva York. Y ahí la vemos a ella conversando. Ustedes saben, pues, esta fe cristiana, que ella está muy afianzada en nuestra fe cristiana. Y durante su esposo, el licenciado Danilo Medina, estaba, pues, haciendo su discurso y con todos sus homólogos, haciendo su trabajo de presidente, pues, nuestra primera dama, Cándida Montilla de Medina, pues, se fue a visitar, ahí fue a las iglesias, y fue a visitar a los cardenales de Nueva York. Gloria, ahí está hablando con Timothy Dolan, que con celebrar, ella habló con él, porque ella fue y le solicitó que quisiera que viniera a celebrar la Eucaristía el Día de la Alta Gracia en la Basílica de Higüey. Oye, ella le está pidiendo, porque ahí viene el 21, ya diciembre está aquí, como, ya ahorita estamos todos en el 21 de, el 21, estoy hablando de la fe, José, José nada más piensa en baile y en romo. Pues, nuestra primera dama, pues, ahí ella está conversando con él, y ustedes saben que el cardenal Timothy Dolan, que es muy conocido allá en la ciudad de Nueva York, pues, y también tiene una posición jerárquica dentro del Vaticano de la Iglesia, pues, ella le dijo que quisiera tener el honor de que él viniera a celebrar esa misa, esa Eucaristía, el 21 de enero en nuestra Basílica de Higüey. Entonces, el asobispo de Nueva York, pues, trataron, aparte de eso, trataron diferentes temas religiosos. Él resaltó el trabajo que está realizando nuestra primera dama en favor de la niñez con discapacidad en República Dominicana. La primera dama, ustedes saben que ella está acompañando a Danilo Medina, que es su esposo, que está participando en la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas, ONU, como bien le había mencionado anteriormente. El cardenal neoyorquino expresó admiración por el presidente Medina, y como es natural, al final de esa reunión, pues, los invitó a tomarse esa foto de grupo, donde su santidad Francisco despachó en su visita a Nueva York, donde fue que lo despachó cuando ellos fueron para allá. Se refirió a las riquezas culturales dominicanas, sus excelentes comidas y playas, y también, dice, la primera dama participó en la misa de la Virgen de la Alta Gracia, invitación de dólar. Ustedes se recuerdan un 13 de enero que ella viajó a la ciudad de Nueva York, creo que fue en la Basílica de San Patricio, que nuestra primera dama, pues, fue a oír, pues, la misa de la Virgen de la Alta Gracia, donde el cardenal dólar la había invitado previamente. Pues, ahí están acompañando la Marta Rodríguez, el embajador Miguel Reyes, asesor de Relaciones Internacionales y el cónsul dominicano en Nueva York, Carlos Castillo. Ahí vienen unas fotos bellísimas, donde, pues, fueron, pues, todo lo que recogió, todo lo que fueron ellos a hacer allá en la residencia del cardenal dólar. Y ahora nos vamos con nuestra vice, que también ustedes saben que nuestra vicepresidencia, Margarita Cedeño, pues, siempre también está activa, nuestra actividad número dos. Vamos a compartir con ustedes, ahí vemos que familias vulnerables que resulten afectadas por desastres naturales, van a recibir fondos de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF. Esto es nuestra vicepresidenta, y UNICEF están firmando estos acuerdos donde van a destinar estos fondos a hogares vulnerables afectados por fenómenos naturales, que recuerden que todos estos días todavía estamos muy vulnerables, que es hasta el 30 de noviembre que estamos en la temporada de huracanes, aunque muchas veces se acaba la temporada de huracanes y sigue, pues, todos estos fenómenos atmosféricos. Dice que esto lo hace la supervivencia, desarrollo, van a hacer transferencias económicas para contribuir en la garantía de sus derechos a la salud, supervivencia, desarrollo, educación y protección a los niños y niñas y adolescentes, gracias a un acuerdo suscrito con esta entidad y los programas que tiene nuestra vicepresidenta. Esta nueva modalidad de apoyo a los hogares carenciados se realizará a través del programa especial de emergencias, que se pondrá en operación en situaciones de catástrofe, como parte del memorándum de entendimiento reubicado por nuestra vicepresidenta, la doctora Margarita Sedeño, con UNICEF. La directora también participó en este encuentro, Rosa Esclarte, y la directora del programa Progresando con Solidaridad Alta, gracias a su riego. Así que estos fondos de UNICEF se van a transferir a las cuentas electrónicas de los integrantes de ProSoli que serán afectados para que con su tarjeta Progresando con Solidaridad adquieran alimentos esenciales en los establecimientos de la red de abastecimiento social RAS que maneja la administración de subsidios sociales. Así que nuestra vicepresidenta siempre activa. Y ahora, la actividad 2.0, señor director, de nuestra gente de Banco de Reservas, y es que vamos, tiene un videíto ahí, pero que esta actividad es de donde otorgaron, ahí vemos, 55 becas universitarias a los bachilleres con mejores índices. Y Banco de Reservas reconoce a 656 estudiantes meritorios con hijos de colaboradores. Vamos a oír al administrador general, pues, el señor Simón Lizaldo Mésquita en sus palabras de apertura de estos galardonados. Y de continuar cultivando estos valores, lo que hoy reciben como éxitos académicos, mañana se traducirán en éxitos profesionales, los éxitos de ciudadanos ejemplares que contribuirán al continuo desarrollo de nuestro país. Insistir en la calidad que le dan sus padres para que sean hombres del mañana, que tengan resiadumbre, progreso y que cultiven siempre los mejores valores. Aplausos que nuestro director pues vuelva y lo ponga que los galardonados fueron entregados por el administrador general de la institución financiera Simón Lizardo y el presidente del voluntariado de la entidad, su esposa Jacqueline Ortiz, pues reconocieron estos galardones, fueron entregados por él y se valoró el esfuerzo de los alumnos que cursan desde el séptimo de medias hasta el cuarto de bachillerato. También ahí ven a usted a Simón Lizardo destacando que el propósito de esta premación denominada Excelencia Estudiantil es estimular el desarrollo académico y cultural de los hijos del personal que laboran en dicha entidad. El Ejecutivo Bancario también anunció que 55 alumnos recibirán becas universitarias en reconocimiento a sus resultados sobresalientes de sus puntuaciones académicas. Todos ustedes estimados galardonados han demostrado que la responsabilidad la honradez la disciplina y dedicación generan fruto. Esto lo dijo el administrador general Simón Lizardo. Ahí lo vemos en un acto bellísimo. Eso fue realizado señores nada más y nada menos que en el Teatro Nacional en la sala Eduardo Brito del Teatro Nacional donde todos esos 656 estudiantes meritorios hijos del personal de Banres Selva y también las 55 becas pues a los más sobresalientes. Y nos vemos ahora vámonos a la actividad número 3 vámonos a este festival para compartirlo con ustedes antes de irnos ahí. Ven, vamos a ver. El festival que se va a celebrar desde se está celebrando desde 1810 esto se celebra en Alemania es considerado como el más grande de la cerveza del mundo Oski Fernberg se llama este festival esto es hecha está pautada para el 6 y 7 de octubre y se va a efectuar en el proyecto del parque central ubicado en la avenida Bartolomé Colón de Santiago de los Caballeros durante el festival se va a poder disfrutar de más de 40 casas de cervezas entre las más reconocidas del mundo entre ellas pues ya ustedes saben la Chiney del Brumont la Chiffer y muchísima Estrella Dan y muchísimas cervezas con sus nombres pues en en alemán y ahí usted puede pasar el día conociendo 14 cervezas artesanales locales Rafelito Mirabal se va a encargar del programa de presentaciones artísticas con la participación de Alex Graciú y también la quinta avenida sistema de temprado Fátima Franco Chipo Sin Rosé Mateo y un sinnúmero de participantes que va a estar con esta banda venezolana y el prodigio dice que una vez más en la ciudad de los caballeros se va a vestir de azul para celebrar esta fiesta que reúne amigos familias disfrutando de la cerveza de todo el mundo una gastronomía variada y buena música pues todo esto pues fue explicado en una rueda de prensa que se realizó donde Ana Angelán que es la coordinadora general de este evento pues dio las palabras de bienvenida para todo lo que estaban ahí presentes también Fedor Angelán que es el presidente de vino a beber y Juan Pablo Méndez que es el productor ejecutivo sostuvieron que esta fiesta popular que es de Alemania se celebra desde hace dos siglos y dice que recibe de seis millones de visitantes cada vez que la han realizado desde me imagino que eso tiene que ser allá seis millones de visitantes tiene que ser cuando la hacen allá en Alemania los horarios de este festival organizado por el vino a beber que es la vinoteca cervecera y tapería serán de sábado a domingo de doce el sábado y el domingo ya yo le dije que es el seis y el siete de octubre de doce del mediodía hasta la doce de la noche va a tener un valor de trescientos pesos por día donde se podrá disfrutar de rifa área infantil juegos mecánicos y basal de productos ahí nos explica si la cerveza va a estar incluida de esos trescientos pesos ¿no verdad José? porque hay que ver debe de estar incluida todas esas marcas de cerveza y me imagino que no es familiar porque usted no va a llevar a su niño a donde hay expendio de cerveza porque aquí dice que es familiar pero yo dudo que en un ambiente de cerveza usted pues lleve sus niños porque hay que evitar hay que evitar el festival está auspiciado que mira yo no conocía esa tienda de vino vino a beber se llama vino a beber y un sinnúmero pues de Casa Cervecer están oficiando pues este evento que se va a realizar el del 6 y 7 de octubre en el parque central ubicado en la calle Bartolomé Colón de Santiago de los Caballeros vámonos a un espacio comercial para después empezar con nuestro expreso artístico no se vayan y aquí estamos de vuelta vamos a iniciar pues nuestro recorrido del expreso artístico y nuestra actividad número 4 con un colombiano que ha estado cosechando éxito pues en la ciudad de Miami vamos a verlo por ahí y para compartir con ustedes que está haciendo este colombiano y ahí vemos ustedes que este arreglista y pianista Milton Salcedo ha sido nominado este año en las dos categorías por la Academia del Latin Grammy su majestuoso proyecto musical denominado Swing 80 está compitiendo en la categoría mejor álbum tropical contemporáneo junto a Elvis Crespo Romeo Santo Carlos Vive y Daniel Santa Cruz que es Daniel Santa Cruz hermano de Manny Cruz que es el joven que también está nominado que estuvo por aquí el día pasado su arreglo y producción del tema CLV del compositor puertorriqueño Rubén Ángel Valdonado ha sido nominado en la nueva categoría mejor arreglo musical compitiendo junto a grandes arreglistas de América Latina este tema que cuenta con la colaboración de Amaury Gutiérrez Michelle Puché y Carlos Oliva en voz y coro vamos a ver señor director si tiene la música de fondo para nosotros con eh a la mulatica de Doña T.T.T. y a mirar otro barrio puesto no a quienes dicen que se caminó yo y no sé qué se le ve yo a la mulatica de Doña T.T. y no sé qué se le ve a la mulatica de Doña T.T. a esa niña de Doña T.T.T. a la mulatica a la mulatica pasión de artista de la talla mundial como lo son Gilberto Santa Rosa a Maury Gutiérrez Juan Carlos Coronel Luis Enrique Cheo Acosta Michelle Puché Tuto Nieves Alberto Barrios Chelito Castro entre otros que también se sumaron a este proyecto con el objetivo de saltar esta verdadera identidad de este gran baile del Caribe así que ya ustedes saben que fue 10 años este camino dice que ahora fue que está nominado a los Grammys que el camino no ha sido fácil bueno esta ceremonia de premiación se va a efectuar el 15 de noviembre a las 8 de la noche en Las Vegas Nevada así que le deseamos éxito a Milton Salcedo y nos vamos ahora con la actividad número 5 que viene Gillo Zarante me encanta Gillo Zarante con su y que es lo que vamos a hacer ahí lo vemos a Gillo Zarante en grande es el primer gran espectáculo de este salsero en su tierra que será celebración del 24 aniversario de Vidal Sedeño Entertainment este cantante salsero considerado bueno lo consideran el más importante del momento se prepara para exponer su gran espectáculo en el país con la producción diseñada especialmente para que exploten todas sus vertientes su multifacético talento dice que también tiene por nombre temas que se han convertido en resonantes éxitos tiene por nombre Gillo Zarante en grande así que se va a denominar este gran concierto que lleva pues el chico de que es lo que vamos a hacer así que ya lo saben se va a realizar en el prestigioso Harold Love Live el 24 de noviembre con la producción general de Vidal Sedeño representante internacional del cantante con lo que se dispone a celebrar este 24 aniversario de su empresa por eso que yo he visto a Vidal Sedeño en estos días por aquí en Santo Domingo se propone celebrar 24 años de su empresa establecida en la ciudad de Estados Unidos desde ese tiempo la producción artística estará a cargo del reputado Érico Zapata quien labora en la producción de varios de los programas de televisión del grupo Telemicros Zarante dice que en sus palabras que ansiaba poder estar en un escenario con una producción de la referida y de esto y la ha manifestado que está decidido a entregarse por entero al público la lista él va a presentar pues la lista de éxito que ustedes saben que bastante extensa su repertorio y va a estar corazón de acero me va a extrañar pirata aún estoy de pie probablemente la maldita primavera pues son algunos de los títulos que me han impactado y él pues lo va a exponer en Hasbro Live y mostrándose al público sus diferentes facetas así que ya lo saben vamos a ver cómo estarán las boletas dónde estarán bueno usted puede no me dice aquí dónde se pueden adquirir las boletas ni el precio pero ya usted sabe que Gillo Sarante se va a estar presentando el 24 de noviembre en Hasbro Live vamos a estar en pues celebrando también el aniversario de las empresas de Vidal Cedeño ese gran empresario vámonos a nuestra actividad número 6 siguiendo con nuestro expreso artístico vamos a ver en esta actividad para compartirla con ustedes ahí ustedes ven que el crón el Gustavo de Osto siempre dice que ha hecho a su manera y el 11 de octubre no dado que va a continuar con su periplo de presentaciones regresando a Hasbro señores pero en Hasbro ya es en la casa donde todo el mundo está haciendo su concierto dice que para complacer peticiones decidió volver con su música a la referida sala de concierto como de la mano del principal promotor de jazz del país el señor Fernando Rodríguez así que va a estar Cronel Gustavo con su concierto que se va a denominar a su manera así que las boletas usted ve aquí se dice las boletas están a la 20 en Listín Diario en el Club de Lectores de Listín Diario también donde más se pueden conseguir pues dice que va a poner varias piezas por las que es reconocido este gran vocalista también va a hacer algunas interpretaciones de Fran Sinatra y que ha sido uno de los estándares del jazz pop vocal interpretando en el mundo ya que sus letras forman parte de muchos que viven su música así que las canciones va a interpretar varias canciones que son conocidas a través de esto va a ser el jueves 11 de octubre a partir de las 8 de la noche ahí ya ustedes saben en Hasbro Café de Blumont las entradas son a 500 y mil pesos especial guest 2000 tienen las boletas allá mismo en la entrada y en el club de 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 lectores de Listín Diario nos vamos a nuestro segundo espacio comercial para continuar con este expreso artístico no se vaya para ponernos al día que es lo que está pasando en el mundo musical aquí estamos de vuelta y vamos a empezar y vamos todavía en nuestro recorrido parada número 7 señor director con el cieguito de Nagua Bartolo Alvarado que así se llama el cieguito de Nagua fue reconocido como orgullo de mi tierra una actividad que siempre hacen pues la gente de CCN vamos ahí lo ven ustedes un musical que donde participó el prodigio María Díaz Giovanni Polanco junto a estudiantes de la escuela de música típica Perico Ripiao de Bayona bajo la producción de Dilenia Tattoo esto se hizo a Bartolo Alvarado por una vida dedicada en Altecer uno de los principales activos culturales de la nación y aquí a través de sus composiciones y sus acordeón logró inmortalizar la música más nuestra del merengue típico esto lo hizo pues como bien le dije Centro Cuesta Nacional que reconoció al cieguito de Nahua bajo esos programas que ellos tienen orgullo de mi tierra lo hicieron los acorde de María Díaz de Giovanni Polanco como bien le dije se sintieron en la sala principal del Teatro Nacional interpretando temas como La Luz a quien no le gusta eso ese diente de oro composiciones de Alvarado durante este musical fue como bien le dije que fue producido por Ilenia Tattoo que hoy contó con la participación de 10 estudiantes de la Escuela de Música Típica de Bayona y ese grupo de aire vamos a darle audio señor director ahí estaba Arturo Alvarado hablando el cieguito de Nahua muy orgulloso de ser reconocido siempre agradezco mucho a los organizadores de este evento y saludos para mis compañeros músicos que van a participar de este homenaje el prodigio María y Giovanni Polanco que se sientan bien igual que yo son mi mi gente mis músicos yo me siento orgulloso de que ellos hagan eso conmigo lo admiro mucho a ellos que no han dejado caer el merengue saludos para toda la gente que está en Orgullo de Mi Tierra participando del homenaje Orgullo de Mi Tierra y todo lo que está en el teatro saludos para ellos y para mí es un placer y un orgullo participar de este evento hoy no estoy presente pero mi corazón está ahí en esos acordes tocando la música típica Orgullo de Mi Tierra uno de los grandes cultores del merengue típico Bartolo que comenzó niñito a tocar acordeón tuvo una de las carreras más brillantes dentro del merengue típico y es uno de los muchos buenos acordeonistas que ha dado Nagua pero el cieguito no era de Nagua el cieguito era de Cabrera y le decían el cieguito de Nagua sin embargo no fue el que se lo puso la gente le decía así porque tocaba en Nagua nunca se dio un milímetro a la comercialización solo tocó merengue genuino toda su vida y hasta el último día que estuvo tocando toda su fiesta se llenaba el cieguito no aceptó la limitación de la falta de visión él era un líder era una persona que nunca se sintió apocada fue prodigioso también como músico esa es la verdad lo vi lo oí y lo bailé y eso es una de las grandes felicidades haber compartido con un músico de esa categoría huele el café en la montaña baja cantando el arroyo trina el ave en un cojollo y en una espiga de caña calienta el sol que nos baña de merengue anaranjado goza el olimpo azulado baila la luna en el agua porque en la tierra de Nagua brilla Bartolo Alvarado ahí ustedes vieron a nuestro cieguito de Nagua eso es como María Trinidad Sánchez ya ustedes vieron a Uchi haciendo la aclaración que él era de cabrera pero que se le llamó el cieguito de Nagua porque tocaba en Nagua y Nagua lo apoyó como suyo como María Trinidad Sánchez que es la provincia es la cuna del merengue típico y de ahí no solamente Bartolo Alvarado el cieguito de Nagua sino que vieron es la tierra de Tatico Enrique Charles Villanueva el prodigio Giovanni Polanco María Díaz entre otros exponentes de este género donde aquí en María Trinidad Sánchez la acordeón la tambora y la guira se entremezclan para dar paso a este ritmo de merengue típico y dice José Luis que él también es de Nagua pues tú no haces nada José Luis tú no tú no tocas la tambora la guira nani las maracas pues entonces ¿de qué vale decir que tú eres de allá? de la cuna de todos esos merengueros típicos dice él que él da el toque del baile como debe ser vámonos ahora a nuestra actividad número 8 la música típica tiene un nuevo exponente hablando de música típica vamos ahora a conocer en nuestra actividad cuál es el nuevo exponente de esta música típica vamos a dejarlo correr un poco señor director y ahorita pues yo le hablo un poquito de quién es este nuevo exponente soy yo la Barbie la gente pregunta ¿por qué tú andas sola? la gente pregunta ¿por qué tú andas sola? son muy sinvergüenza los hombres de ahora son muy sinvergüenza los hombres de ahora ay los hombres qué difíciles son si voy a la disco siempre piensan mal si voy a la disco siempre piensan mal pero ellos no saben que por vacilar pero ellos no saben que por vacilar ay David Breton oye lo que te gusta y te dije que soy yo la Barbie si salgo a la calle me vives helando si salgo a la calle me vives helando a la media hora ya me está llamando a la media hora ya me está llamando bueno ahí ven ustedes la nueva exponente de la música típica Danibel Breton se llama esa joven bien y luce muy bien José Danibel Breton conocida en el medio artístico como la Barbie del acordeón se lanzó formalmente su proyecto musical es Oriunda de Santiago Rodríguez y con esta impresionante belleza natural la Barbie del acordeón promociona este corte musical que dice que se denomina los hombres de ahora un merengue de su propia autoría con los arreglos de la vida David Landestoy y dice uno llegó la Barbie de entre otros temas que tiene se murió Martín homenaje a Miriam Cruz y otras canciones forman parte del repertorio de esta naciente acordeonista tan solo que tan solo tiene 20 añitos si se ve que jovencita y ella expresó cuando en este lanzamiento de este nuevo álbum mi inquietud por el alcohol viene desde niña y es gracias a su padre David Breton quien es apasionado pues deja el arreglista se llama David Landestoy y el papá se llama David Breton abundan los David por ahí quien es un apasionado del merengue típico y que es el encurque esta pasión desde que nació y dice por lo que se fue enamorando y a esta edad pues decidió que quería ser en su vida y era ser acordeonista y cantar música típica dice que lo que la han visto tocar pues dice que está dentro de las mejores acordeonistas del país la barbie está lista para presentar sus credenciales durante su debut oficial que va a ser a finales de este mes de septiembre en la 9 de la noche en Juniú Montalvar de Santiago en el nuevo Montevar en Santiago y dice que esa noche ya quiere ver a todos los amantes del merengue típico pero también a todos los que creen y apoyan a estos nuevos talentos así que lo espera es el 29 de septiembre en el nuevo Montevar de Santiago a partir de la 9 estará la Barbie del acordeón Dani Belbretón se llama vamos a oírla otro poquito siempre piensan mal si voy a la disco siempre piensan mal pero ellos no saben que por vacilar pero ellos no saben que por vacilar ahora continuando con nuestro recorrido de nuestro expreso artístico hace mucho que usted no oía hablar a la materialista en día pasado por aquellos de que se vio envuelta haciendo unas declaraciones pues ahora la materialista viene con la reina del sur un nuevo Oscar nuestra actividad número 9 señor director ahí la vemos pues la materialista la estrella de la música urbana presentó recientemente a través de las redes sociales el tema musical la reina del sur canción que ha alcanzado más de un millón de reproducciones en la plataforma de youtube este tema se perfila como el nuevo himno de las mujeres por la calidad del contenido de sus letras y el ritmo contagioso que la caracteriza que le caracteriza cuenta con un material audiovisual de corte internacional producido por Luis Gómez Phil que también arriba a los mil millares así que reconocida como la reina urbana y lo vamos a disfrutar ya al final se inició en el año 2018 y se sigue agarrada al éxito así que entre sus canciones más recientes sonadas se destacan niveles te lo compré y nunca maniquí actualmente el artista ha calado en el gusto de millones de fanáticos tiene muchos seguidores y dice que encuentra inmerso en el rodaje de esta próxima película que se va a denominar Cana y Barú un largometraje dirigido por Alfonso Rodríguez en el cual el artista va a estrenar un papel por primera vez protagónico en las salas de cine en febrero esto va a ser en febrero del 2019 con relación a sus presentaciones la fanaticada ha disfrutado de su música con conciertos con importantes localidades y presencia en los medios de comunicación así que durante esta gira va a ser tener una gira desempiada por el empresario artístico Ulloa Productions señor este tema con apenas dos semanas de su lanzamiento ha logrado muy buena aceptación en todas las emisoras tropicales urbanas y plataformas de monitoreo y más de un millón de reproducciones por la plataforma de YouTube vamos a disfrutar y usted conmigo también este tema de la materialista denominado la reina del sur acuérdense que la reina del sur es narco vamos a oírlo a mí el amor no me interesa hace tiempo que borré con esa y háblame de calle discoteca y fiesta vamos a beber hasta que amanezca a mí el amor no me interesa hace tiempo que borré con esa yo no estoy bien sin ti miento tampoco en ti quien va a estar sufriendo mejor quedo sola viviendo mi vida feliz te voy a decir que sí que voy a estar contigo cuando en persona venga y me presente la jefa de cupido no me entrega flores que yo no me he muerto lo único muerto en mi corazón son mis sentimientos yo no ando buscando un príncipe azul que coja ala yo no soy Red Bull ahora me dicen la reina del sur la reina del sur yo no quería ser mala pero cuando quise volar alguien me cortó las alas maltrato mi corazón y ahora eres tú quien paga tal vez dice la verdad y yo no te creo nada a mí háblame de calle discoteca y fiesta vamos a beber hasta que amanezca a mí el amor no me interesa hace tiempo que borré con esa a mí háblame de calle discoteca y fiesta vamos a beber hasta que amanezca hasta que amanezca a mí el amor no me interesa hace tiempo que borré con esa ya la materialista 2.0 rompiendo records meals meals ¡Gracias por ver!